Hola, bienvenidos nuevamente. Gracias por visitar MSI Electronics. Hoy día vamos a ver las nuevas ampolletas Sonoff. Tenemos dos tipos de ampolletas inteligentes, la B02 y la B05. La B02 es una ampolleta que tiene colores blanco cálido y blanco frío. Trabaja con Wi-Fi, tiene el socket E27 que es el socket que ocupamos acá en Chile y además es dimeable. Dimeable quiere decir que le puede bajar la intensidad de la luz. Entonces son súper versátiles en el sentido de que la puedes poner o en la cocina o en los baños o en una pieza, dependiendo del lugar donde tú la quieras poner, le cambias el tipo de luz si la quieres cálida o la quieres fría. Como todos los productos de Sonoff, puedes manejarla en forma remota, también con control de voz, puedes establecer timers y compartirlo. Si es que tienes, por ejemplo, otra persona que quiera ocupar la misma ampolleta, entonces puedes compartir con la aplicación de iWiLink la ampolleta y todos los dispositivos Sonoff. Vamos a revisar rápidamente para que vean cómo es. A diferencia de las otras versiones de ampolleta, esta no tiene, no es transparente. Ok. Aquí dice Sonoff, como pueden ver, y el socket E27. Las especificaciones las pueden ver acá. Para 220 volt, 240 volt, 50 hertz. O sea, funciona perfecto con las normativas acá en Chile. Tiene Wi-Fi, por supuesto, y trabaja en el Wi-Fi de 2.4 GHz, no en el D5, solo en los de 2.4. Por ahora Sonoff solo trabaja en 2.4. Vamos a ver ahora la otra ampolleta, que es una ampolleta RGB. RGB quiere decir que puedes formar distintos colores. O sea, esta ampolleta yo la puedo encender de color azul, amarillo, rojo, la que yo quiera. Puedo escoger los colores en la aplicación de iWiLink. Y también es una ampolleta Wi-Fi, ¿cierto? Vamos a revisar. Se ven en apariencias similares, pero esta solamente es blanca, cálida y fría. Y esta es de colores distintos. Ya vamos a ver cómo funciona. Para poder probar la ampolleta, lo que vamos a hacer es conectarla en un soquete. Esta es la que es solamente blanca. Y van a ver que empieza, bueno ya incendió, y empieza a parpadear. La ampolleta cuando está parpadeando significa que está en el modo de emparejamiento. Con eso puedo tomarlo con la aplicación del celular y ya agregarla a mi dispositivo Sonoff. Una de las preguntas que siempre nos hacen es necesario que esté dentro de la red Wi-Fi para poder controlarlo. O puedo controlarlo, por ejemplo, si me voy a la playa, ¿puedo encender o apagar las luces? La respuesta es sí. Si se puede hacer, basta con que tu ampolleta esté conectada al Wi-Fi y tu celular se va a conectar a internet a través de la red celular. Pero se va a conectar a la ampolleta de tu casa. O sea, la puedes manejar en forma remota. Vamos a ver ahora la otra ampolleta. Como son ampolletas LED, yo la puedo sacar sin problema, no se calientan tan rápido como la ampolleta de incandescente. Vamos a revisar ahora la que es RGB. Y vean ustedes que es otro tono de color. Y ahora empiezo a cambiar los colores. ¿Se fijan que está destellando con distintos colores? Bueno, esta es la ampolleta RGB, yo puedo seleccionar el color con el que voy a trabajar. Y así puedo tener distintos ambientes y generar escenas dentro de mi propia casa. Eso es, chicos. Espero que les haya gustado este video. No olviden visitarnos en www.msielectronics.cl